No pase, no sigas sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado No se sabe quién le compró a quién En todo caso no partió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora no es propiedad privada Y me paso las fronteras nacionales Probablemente con lesiones personales me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Solo las cosas que la tienen dividida Este país es mío Este país es suyo y mío El continente es mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío Este planeta es suyo y mío El universo no es de ellos El universo es tuyo y nuestro El universo es tuyo y yo Gracias por ver el video.